Marbonero montado por el burrito calle Vamos La chanita Julio Marta ¿Qué le pasa amigo? No se crea hombre Si no se sonría ni siquiera Es Julio Marta El El yo quiero La potencia eterna Julio Marta El lado izquierdo El lado de la contralara Montando el burrito de la calle Y Julio Marta Miren hermanos Qué chula de animal es este Está buena altura señores hermanos Para los caballos de tonelidad Miren la voz Juega el carbonero Cuadra Santa Rosa Le juega al pavo Cuadra Memo Granillo Por el lado de la vara El pavo Por el contrario El carbonero Carrera a 200 varas Gana el carbonero Cuadra Santa Rosa Miren la voz Miren la voz Miren la voz Miren la voz